Y fíjense que yo meditaba en esta madrugada, ¿verdad? Y decía el Señor, Señor, ¿qué yo voy a predicar? ¡Aleluya! Y en un momento le daba a mi esposa, tengo algo, pero no sé, esto tengo que preguntarle al Señor. ¡Gloria a Dios! Y cuando estaba en la tarde solo ahí en el templo, el Espíritu Santo me administraba acerca de el Espíritu Santo en la casa de un impío. ¡Gloria a Dios! El Espíritu Santo en la casa de un impío. Y yo le dije, Señor, ¿tú quieres que yo hable ahí qué? Y vas a hablar de mi Espíritu Santo. Y mientras he oído este culto, estoy oyendo hablar del Espíritu Santo. Y el Señor me va confirmando, pero yo quería una confirmación más. Usted puede venir acá a la tarde un momento, espantola. Vengan un momento. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo le decía al Señor, yo quiero una confirmación más. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Porque cuando uno va a hablar del Espíritu Santo, no hace falta una confirmación más, ¿verdad? Usted ve ahí. ¡Gloria a Dios! Tócalo a ver si es verdad. Mientras está cantando, mis manos, cogía un aceite. Hace falta el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no nos damos. Mi alma logra a Dios. Y mientras estaba ahí gozándome de esas canciones, yo sentía la presencia de Dios venir sobre mis manos. ¡Aleluya! Aquí está usted, puede venir, tocada. Mirá en la hora, digo yo, que el Señor, pues entonces voy a hablar sobre el Espíritu Santo. Porque hace falta el Espíritu Santo que se haya alguien, que se haya alguien, que se haya alguien. ¡Aleluya! Mirá en la hora, la gloria de Dios. ¡Aleluya! El Espíritu Santo que transforma, que liberta. Mira, hay una lucha tremenda, hay una guerra tremenda, mi alma adora a Dios. Y la pastor hablaba acerca de, aleluya, de Mázaro. Y lo grande de todo eso es que después que Mázaro resucita, los que le sacaron la meta estaban buscándolo para matarlo otra vez. ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios. Que quiera venir todavía allá así. Si usted tiene duda, puede decir, yo le doy permiso que venga aquí a la tarifa, porque esto no es un show. Yo se lo dije desde ayer, no venimos a dar show. Venimos a ver presencia de Dios en este lugar. Venimos a ver un cambio de agua, la vida, el valor a Dios. Venimos a ver la gloria del Señor en este lugar. O sea, en nombre de Dios, aleluya. Hace falta decir, ese hueso me dirá. Solo tu Dios no lo sabe. Solo tu Dios no lo sabe. Solo tu Dios no lo sabe. Aleluya. Aleluya. Muchas gracias. Y a alguien Dios le está hablando en este lugar. Mire, Dios ha estado evitando la muerte de alguien. Y en estos dos días Dios ha sido tan claro y preciso. Y ese demonio ha estado en este lugar, en estos días. zarandeando en este lugar y antes de venir para acá lo pudimos ver aquí mismo en la casa ese demonio no está jugando aleluya que tú vas a hacer con tu vida que tú vas a hacer con tu vida yo voy a poner la palabra pero fíjense esta noche medite y mientras se predica esta palabra medite porque a alguien ya Dios le está hablando y esta campaña va a marcar este lugar y la va a marcar tan tremenda pero lo importante no es como la marca sino hacia donde vas a ir tú hacia donde vas a ir tú pero en esta noche van a haber murallas que se van a romper aleluya el Espíritu Santo va a marcar la diferencia le digo a los líderes y pastores y hermanos que se está levantando aleluya estamos en un tiempo tan difícil tan difícil no permita que el diablo te dañe gracias la iglesia no permita que el diablo dañe vamos aleluya a romper cadenas a coger la zorra pequeña que está dañando la viña mi alma adora al Señor y sacar esa zorra pequeña que daña aleluya a la vida del Señor mi alma adora al Señor mire usted sabe voy a empezar usted sabe como la zorra entra usted ha visto como una zorra entra a dañar un manojo de oveja la zorra oígame empieza a buscar a acomodarse entre la oveja y a tratar de coger olor y la zorra comienza a mascar el pato que comen las ovejas pero la zorra tiene veneno en la lengua a la voz y puede y cuando ese veneno está viene y lo escupe entonces la oveja que está comiendo el pato si no vio ese pato que estaba ahí con veneno escupido se lo come y cuando se come ese veneno la oveja comienza a temblar y la oveja comienza a morirse loca y tú no sabes lo que le está pasando a la oveja porque comienza a morirse loca aleluya y empezamos a ver que la oveja hace cosas que no hacía aleluya y de momento aleluya el pastor se da cuenta el pastor se da cuenta que la zorra pequeña se metió pero como hay que sacar la zorra pequeña hay una sola manera poniéndole una lanza en la boca ahora vamos a ver hay que ponerle la lanza en la boca a la zorra hay que ponerle la lanza en la boca a la zorra esta biblia esta es la gran aquí está hecho capítulo 10 es que yo no marco la biblia aleluya hay poder en Cristo hecho capítulo 10 y voy a considerar el versículo 34 y voy a brincar el versículo 44 dice con la bendición del Padre Hijo y Espíritu Santo entonces Pedro respondió veo con claridad que Dios no muestra acepción de personas en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto y el versículo 44 mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas el Espíritu Santo descendió sobre todo lo que escuchaba el mensaje aleluya aleluya padre voy a poner tu palabra voy a hablar Dios mío cerca de tu Espíritu y es necesario que tu Espíritu Santo Dios mío se deje sentir Dios mío sobre cada vida y cada corazón en el nombre de Jesús amén y amén denle la mano que está a tu lado le sonríe y le dice hace falta el Espíritu Santo dentro de mi casa hace falta el Espíritu Santo dentro de la casa dice la Biblia que había un hombre inconverso Cornelio Cornelio no era creyente Cornelio no conocía al Señor pero una cosa tenía Cornelio Cornelio aprendió a orar y Cornelio aprendió a darle a Dios y aunque usted no se salva por la obra que usted haga así que amigo usted no se salva por bueno la salvación no es porque usted se porte bien no es así pero aquí había un caso bien importante un hombre que aunque no conocía a Dios oígame oraba el Señor con fervor amén gloria aleluya así que Dios escucha la oración de aquel que se humilla de corazón no importa si es creyente o no creyente cuando vamos con sinceridad con Dios Dios va a inclinar su oído mi alma al oro al Señor aleluya aquel hombre clamaba al Señor y cuando clamaba al Señor mi alma al oro a Dios aleluya tuve una revelación y le dijo y le dijo mira Cornelio oígame un inconverso tenía una revelación aleluya el Señor me habló aleluya oígame pero como puede pasar esto con un corazón contristo y humillado con un corazón contristo y humillado Dios se le reveló aquel inconverso y le dijo mira ven y manda a buscar a un hombre llamado Pedro aleluya porque ven con las manos sobre tu casa mi alma adora al Señor aleluya aleluya saqueo tienes que bajar del árbol te tienes que bajar del árbol te tienes que bajar del árbol te tienes que bajar del árbol no te puedes quedar allá arriba tienes que aprender a bajar aleluya 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 a veces estamos queremos Señor yo quiero hacer grandes cosas pero hay algo que me lo impide pues bájate del árbol aleluya gloria aleluya que dice la Biblia que en el momento que Cornelio tuvo esta revelación allá Pedro tenía una revelación a las doce del mediodía mientras oraba aleluya tiene la mano que no dura hay que orar aleluya hay que orar porque sin oración no hay revelación no hay revelación sin oración no hay revelación usted puede hacer todo lo que le dé la gana pero si usted no habla con Dios ¿de qué le vale? oiga oiga dice la Biblia que Pedro estaba en una revelación y empezó a ver todos los animales inmundos y cuando vio aquellos animales inmundos el Señor le decía a Pedro aleluya mata y come pero Pedro tomando aquello de forma literal dijo Señor nada inmundo yo he comido el Señor le dijo lo que yo he limpiado aleluya lo que yo he limpiado aleluya lo que yo he limpiado todo lo que yo he limpiado no lo llames inmundos no lo llames inmundos no lo llames inmundos porque Jehová te limpia aleluya aleluya que enseñanza una enseñanza que puso a Pedro a pensar en la comida literal pero no en lo espiritual aleluya y de momento mientras Pedro pensaba llegaron aquellos cerdos de Cornelio y el Señor le dice mira Pedro van a llegar dos personas están allá abajo esperándote vete y atiéndelo y te vas con él aleluya oiga Dios no se equivoca da la mano que está tú le dices Dios no se equivoca 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 y Pedro les atendió y fue con él y llegó allá a la casa de Cornelio y cuando llegó a la casa de Cornelio fue recibido en gran manera y cuando fue recibido de esa gran manera él le dijo bueno yo quiero saber la misma de todo esto que está sucediendo oiga cuando un hombre de Dios entra a su hogar aleluya las cosas cambian cuando un hombre de Dios pisa su hogar un hombre de Dios no tú mire cuando usted le abre la puerta a todo el mundo usted ve enfermedades cuando usted le abre la puerta a todo el mundo mi hermano a Dios usted ve que cosas pasan cuando usted le abre la puerta a todo el mundo mire hermano no mis casas todos son bien recibidos mire usted no sabe quién va con un demonio a su casa usted no sabe quién va con una religión a su casa usted no sabe hay niños que no pueden dormir mi hermano a Dios hay personas que no pueden salir del pecado y gente yendo a su casa hacer cosas malas no todo el mundo puede pisar el hogar tenemos que aprender a ser selectivos porque aleluya esa zorra que le hablé puede estar entrando en un hogar aleluya pero cuando el hombre le dio cuando la mujer le dio aleluya cuando ese siervo le dio entra a su casa la bendición de Jehová tiene que fluir tiene que fluir mi alma lo bendió cuando una persona de Dios entra a su hogar pero cuando una persona que no es de Dios entra a su hogar empiezan los desastres empiezan las peleas empiezan las situaciones y qué está pasando aquí si mi casa estaba bien y qué está pasando acá si el nene no estaba enfermo y ahora se me enfermó qué está pasando mi alma no la dedo allí llegó un hombre de Dios y cuando aquel hombre de Dios llega y fue bien recibido Pedro dijo yo quiero escuchar yo quiero escuchar y cuando Cornelio le dijo yo estaba orando y el Señor le mandó a buscarte Pedro comenzó a temblar ¿por qué? porque Pedro pensaba que solamente un grupo de personas podía recibir el Espíritu Santo y los demás no Pedro pensaba que él era el único y el grupito de él pero cuando vio que el Espíritu Santo se paseaba en la casa de aquel inconverso ay 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 a los ojos ay ay viva ay 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 él dijo verdaderamente conozco a Dios que no hace excepción de personas aleluya en esta noche amigo Dios no está haciendo excepción de personas como usted aleluya pero es necesario que Dios pose en su casa estamos en un tiempo tan terrible estamos en un tiempo tan tremendo amada hermana donde el enemigo se ha encargado de traer frustraciones homicidios gente quitándose la vida porque ya no pueden más aleluya personas con intento amados hermanos de quitarse la vida jóvenes con intento de quitarse aleluya aleluya gloria al Señor te adoramos gloria a Dios te adoramos gloria a Dios decimos tu nombre pide tu santo aleluya lindo eres Dios de toda gloria a Dios aleluya aquí cerca de mí hay alguien toque cada vida aleluya 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 hay alguien cerca de mí que se intentó quitar la vida me dice el Señor y estás aquí me estás escuchando estás aquí en medio de este grupo mi alma adora a Dios aleluya bendito Dios mi alma adora a Dios a veces hacemos pacto que no tenemos que hacer a veces creemos que hacer pacto con Satanás nos conviene mi alma adora a Dios gloria a Dios aleluya ay santo al avance gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya avanza dentro de la gloria aleluya tenemos santo aleluya 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 ese espíritu cristina mi alma adora a Dios sea mi alma adora a Dios aleluya 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 mire vamos hermano en cierta ocasión el Señor le dijo a Josué es necesario que las murallas se caigan se caigan y aleluya para que las murallas se cayeran tenían que seguir instrucciones mi alma adora la gloria de Dios aleluya y hay murallas que se tienen que caer en el nombre de Jesús pero hay que seguir instrucciones de Dios ay 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 mi alma adora a Dios yo no sé pero ese nombre dice que hay una mujer que trató de quitarse la vida y es una mujer gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios mi alma adora y estás aquí aleluya 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 oiga muy bien usted no lo haga una persona que se quita la vida no verá Dios jamás no lo haga 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Gloria al Señor! ¡Ay, Señor, libertad! ¡Vamos a seguir con Dios, hermano! ¡No le digan que vamos a hablar del Espíritu Santo! ¡Y si vamos a hablar del Espíritu Santo! ¡Que el Espíritu Santo es algo ideal! ¡Venga, papá, tonta, venga conmigo! ¡Vamos a ministrar por Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Vamos a ministrar! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo no le das a la llamada porque yo quiero libertad ¡Un salve amo! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Está bien!